La humanización dentro del entorno sanitario debe ser uno de los caracteres identitarios de nuestro trabajo. Es la esencia misma del servicio sanitario. Nosotros entendemos el servicio sanitario como un derecho a la protección de la salud y sin humanización no sería posible proporcionar en los términos adecuados ese derecho. El Ayuntamiento de Puebla de Alcocer tiene el honor de conceder el Premio Gigante Extremeño 2021 al Servicio Extremeño de Salud.